Con mayor número de elementos de las corporaciones policíacas y el uso de tecnologías, se está reforzando la seguridad en la zona serrana en los límites entre Sinaloa y Durango, donde la violencia ha provocado el desplazamiento de pueblos enteros, aseguró José Rosa Saiz Puro. Vamos a reforzar, no solo con más elementos, sino también con más nuevas tecnologías, vamos a buscar también, yo le pedí al Procurador General de la República que nos apoyara con un helicóptero para poder tener mayor vigilancia en la zona y creo que sumando esfuerzos con lo que está haciendo Sinaloa, estoy seguro que vamos a recuperar la tranquilidad de esa región que es la más complicada y la que nos preocupa tanto a Sinaloa como a Durango. El gobernador de Durango señaló que a raíz de los últimos enfrentamientos en comunidades serranas de esa entidad, han logrado detener a algunas personas, lo que ha regresado en cierta medida la tranquilidad a los pueblos. Sin embargo, continúan en el esfuerzo de prevenir más hechos violentos de alto impacto. Hay gente detenida con los hechos que ha habido en las últimas semanas, que tanto en la parte, el caso de Durango, donde hubo en el municipio de San Dimas un enfrentamiento hace algunas semanas, estamos trabajando para ver cómo prevenimos, por eso tenemos hoy mayor presencia tanto de elementos de las policías estatales, tanto de Sinaloa como de Durango y la presencia del Ejército, que reitero, ha sido invaluable, de veras, el apoyo que hemos recibido del Ejército. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, para las Noticias TVP, Eunice Redondo.